La salida de Ingrid coronado del programa Venga la Alegría al parecer desató los problemas en el matutino, pues para que no afectara su ausencia, primero llevaron a dos conductores que resultaron no muy aplaudidos por el público, luego despidieron Essin. Previo aviso a los famosos bailarines y, otra cosa que es casi la cereza en el pastel. Alertan por Estelzin. Una nueva forma de violación Lila Solana, productora asociada de VLA, fue retirada de su puesto y puesta al servicio. De Enamorándonos, un programa que se ha rumorado tiene problemas con el rey teen. El periodista Alex Caffi dio a conocer el cambio de lugar de Lila, que no se sabe qué tanto afectará al matutino de TV Azteca los comparan. Con el programa Hoy de Televisa ya los televidentes hicieron comentarios en la cuenta de Instagram del programa como, regresen, a las chicas del ballet tengan madre se están pareciendo cada día más a hoy y, sale el El Sol. Y tanto que critican esos programas, nunca dicen por qué se van, y hhh pero para pedir un like, follow, ok. Apoyemos sus campañas ahí si a cada rato dan explicaciones, como público merecemos saber por qué se va el ballet, espero. Si digan, somos un buen de gente que nos dolió, o ya no pidan favores para su juguetón, ma o fazteca. Etcétera, etcétera, merecemos la verdad. Por lo pronto muchos internautas siguen pidiendo que se retire a Annette Kuburu y a Brandon Penny, este último, como señala el medio tribuna, ha sido señalado de hacer bromas fuera de lugar a sus compañeras. ¡Suscríbete al canal!